Una persona que se conducía en aparente estado de ebriedad a la altura del semáforo que se ubica al final de la calzada San José, resultó con heridas de consideración en el rostro y la cabeza al caer accidentalmente a la acera. Efectivamente bomberos voluntarios de la 127 compañía a bordo de la unidad 940, fuimos destacados al final del bolivar principal de esta localidad, donde se encontró al señor Orlando Kulajay de 35 años de edad, quien sufrió una caída, por lo cual presenta una herida contundente en la región parietal lado izquierdo. En este momento está siendo estabilizado, posteriormente será trasladado a un centro asistencial de la capital. Al lugar del hecho, se hicieron presentes bomberos voluntarios de la 127 compañía de San José Pinula, quienes le prestaron los primeros auxilios y luego de la evaluación decidieron que el herido sería trasladado hacia un centro asistencial. Los cuerpos de socorro indican de medidas preventivas que se pueden tomar en estos casos, ya que se puede dar primeros auxilios mientras está a la espera de paramédicos. Efectivamente lo que podemos recomendarles a todas las personas de esta población, de que si se encuentran con un accidente o una persona que haya sufrido una caída, pues prestarle, uno de los primeros auxilios a prestarle sería tal vez ver que tenga las vías aéreas libres para que se pueda mantener con respiración mientras se hace presente personal de bomberos. Para la televisión 42, con imágenes de Albert Sosa, reporta Roberto Solares. ¡Gracias! ¡Gracias!